Muy bien, sentido de pertenencia e inclusión de conjuntos. Tengo el siguiente conjunto. La pregunta matemática que yo debo hacerme es el carácter de la pertenencia. Entonces yo debo decir, para todos, ¿existirá pertenencia, profesor, o no pertenencia cuando esté comparando el elemento en relación al conjunto? De elemento a conjunto. Esto será la clave principal para hablar sobre el campo de la pertenencia en los conjuntos. Si yo tomo profesor, por ejemplo, A ver, veamos. Cinco y el conjunto A. Tomo el seis y el conjunto A. Seis solo, el conjunto A. Le pongo de este modo, con el conjunto A. Y voy a poner, profesor, este valor con el conjunto A. O este valor, con el conjunto A. Entonces yo agarro y digo, profesor, ¿esto está dado de elemento a conjunto A? Primero voy aquí. Cuando veo un conjunto, y es el conjunto A, cada uno de ellos, así como están con ese dibujito, son elementos. Podría agregarle uno, profesor, como decir, la carita feliz. Y son elementos. Entonces, todos ellos son elementos. Este elemento es conocido como, como está puesto con la palabra fi. No es nulo o vacío, que te quede claro. En este momento, esté actuando como el elemento fi. No nulo o vacío, que quede claro. Si no lo pongo, ahí sí es conjunto vacío. Pero, profesor, vamos aquí. ¿Qué tal yo pongo acá? ¿Es verdadero o falso? ¿El elemento cinco pertenece a? Sí, pertenece a. Este es verdadero. Este, seis, con llave, pertenece a. Si yo lo veo a este elemento, profesor, no. Estoy agregándole. Pero un ratito. Aquí hay. Ah, es llave con seis. Y es un elemento. Estoy hablando de él. Y este es el elemento. Ya no es un subconjunto. O no es un conjunto. Estoy hablando que él es un elemento. Por lo tanto, esto es verdadero. Ahora veamos solo el seis. Este es seis. Es este. No, no, no. Este es otro. Este elemento me está hablando acá. Entonces, es verdadero. ¿Y este cinco existe? No. Existe solo el cinco. Y al ponerle estas llaves, porque no existe el cinco con llave, se vuelve un subconjunto. Y acá ya no puedo hablar de pertenencia. Y si alguien te pone así, a pesar que ponga negativo, esto podría decir, si esta no pertenece, esto es verdadero. Pero es verdadero, porque está mal escrito aquí. Observen lo siguiente. Esto, si yo digo pertenece, esto es falso. ¿Por qué? Por mala escritura. A pesar que ponga, no pertenece, porque la pertenencia solo es de elemento a conjunto. No de subconjunto, de conjunto a conjunto. Por lo tanto, es mal escrito y es falso. Ahora, este valor está como fi y es un elemento. Esto sí pertenece. Va a ser verdadero. Y si le pongo aquí, nulo, no, entonces es falso. Porque, profesor, el elemento fi está aquí. Entonces yo diría, esto es falso. De elemento a conjunto. Lo estoy considerando como fi. Y si le pongo fi entre llaves, esto ya es un subconjunto o conjunto. Y yo no puedo decir que un conjunto pertenece a otro conjunto. Esto es falso por la mala, mala escritura. Entonces entendamos que la pertenencia será de elemento a conjunto. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. ¡Clases personalizadas!